¡Suscríbete al canal! Como enganche Tico y por delante Ismael Urzae. En el Valencia, Cañizares en la puerta. La línea defensiva Ayala que probablemente ocupó hoy la plaza de Angloma. Carboni, Pelegrino y Diukic en el centro de la defensa. Medio campo para Baraja y no Alverda sino finalmente Milla, Mendieta y Vicente por los costados. Arriba Juan Sánchez y John Kerou. Vuelve Orbaiz a la carga, intenta bajar el balón hacia el costado donde llega Yeste con mucho terreno. Le sale el paso Ayala, ahí va el centro, primer palo a Cañizares. Baja el balón Yeste, ha robado Luis Milla, la pelota rechazada para Ismael Urzae. Intenta darse la vuelta, vuelo en reverso. Buena maniobra de Ismael Urzae, el disparo fue quizás lo menos limpio. De jugar a la banda para Yeste, desde ahí hay buena acción para el centro. El balón corto, primer palo de Ismael Urzae que la saca con el pecho, remate de Urzae. ¡Bolazo, bolazo, bolazo, bolazo! ¡Golazo del Athletic Club de Bilbao! ¡El pechazo de Ismael Urzae y el zambombazo terrorífico de Josu Rutia! Si el volante pide mano, pero yo no creo que es mano, yo creo que lo deja con el pecho o por la parte del hombro. Pero yo no veo mano, ¿eh? Quiero verlo, ¿eh? Bueno. No, es mano, por ese día que vaya a verlo. Porque es mano, lo echa con la mano. Además, él se queda sorprendido porque él piensa que le ven. Pero la verdad es que el gol es para anularlo, claro, ahí está. Pues yo veo que es el mismo error en el caso de Pedro de Urzae. Si para con el pecho no sale lateral, saldría hacia donde estaba Yuki. Bueno, si lo hace con el hombro, si lo hace con el hombro, si lo hace con el hombro, que no es mano. Con un pelín en el defensor de Atleti. ¡Atención al remate de Ayala! ¡Metió la mano la fuente! Perdón, era Juan Sánchez. Yo creo que el disparo de... ...le va a llamar la atención a Pedro Burrul. Ahí se quejaba Joaquín. Pues que no se queje, porque si alguien hace falta, puede que sea Ayala, ¿eh? Que salte encima, ¿no? Claro, apoyándose en Urzae, que de estas le hacen muchas. Pero Urzae es un hombre fuerte, no se cae fácilmente. Y no ha juntado cinco pases. Balón largo, atención a Keroe, que se va a quedar solo. Keroe que entra, dispara a Keroe. No va a llegar el balón a la portería. Sí, el problema es que no disparó. Los que son las líneas de Atleti Club Bilbao. Pero sí está funcionando bien como un bloque. Muy poco espacio entre lo que es la zaga, el centrocampo, el centrocampo, la delantera. Y vaya zapatazo que ha alargado Rutia. Más de 100 kilómetros por hora el lanzamiento del veterano Josu Rutia. En el primer gol del partido, hasta ahora único. Y mientras tanto, al descanso, nos vamos en la catedral con el resultado de Atletic 1. Valencia 0, de momento claramente dominando el partido del Atletic. Mendieta, Keroe quiere tirarla, pero va a tirar Mendieta, Mendieta, fuera. Arriba el disparo de Gaiska Mendieta. Porque Roberto Ríos va a ir simple con Keroe. Atención a la Atletic, ha robado un balón peligroso. Ismael Urzaiz que el ataque se va a estar en línea de fondo, va a llegar. El pase de la muerte, aguanta la pelota. Pelegrino. La pelota entre Keroe y Alonso. Atención Alonso, el rechace para Baraja, la quiere pegar Baraja. Paró la fuente. Quien parece que puede llegar es el Valencia, Michael. Sí. Allá la buena mago. Ahí va el centro, muy cerrado, se van a quedar las manos de la fuente. Uy, madre mía. Casi lo meta, ¿eh? Casi mete la pelota la fuente dentro de su propia portería. Si no lo toque, el balón sale. Entrega para Vicente, toca atrás a Amadeo Carboni. Busca la pelota Diego Alonso, se va a ir ahora. Atención que Diego Alonso se ha ido, ataca el balón Mendieta. El balón al primer palo. Demasiado cerrado para un remate, atrapó la fuente. Carácter defensivo, aunque en el medio campo. Atención a Keroe, que se ha ido ahora. Keroe, un agazo de Keroe. Lo ha estado persiguiendo toda la noche sin demasiada fortuna, pero en un instante salió la velocidad y la calidad de Keroe. Y ahora la respuesta a la catedral por el gesto de Keroe. Keroe, cálmase, cálmase usted, cálmase usted, cálmase. Séptimo gol de Keroe, lo estamos anunciando, Mike. Ese es un buen toque, ese es el mejor primer toque que ha tenido. Roja. Roja a Keroe. Joaquín, roja a Keroe por el gesto... Ha entendido... Ha entendido que hay... Insultos al público. Ha sido amarilla, pero Keroe llevaba otra amarilla. Ah, entonces... El insulto no es de consideración. Entonces sí, claro. Se ha habido desconsideración. No, es que quería que era Roja directa, porque es la que le veo. La otra es amarilla, sí Hacer eso es amarilla En cualquier caso, me parece Que ese tipo de gestos Las hemos visto Infinidad de veces Infinidad de veces Y hace falta tener una unidad de criterio Porque si no, esto es un cachondeo O sea, si aquello, ese mismo gesto Si lo hemos visto a Raúl, si lo hemos visto a mucha gente Y no hemos visto nunca una cartulina amarilla Quizá, quizá, quizá eso que ha hecho ahora no Y me parece Que aquí, bueno, pues Yo no creo Que él entienda Que ahí, no sé Ha venido enseguida a molestarle Y a expulsarle Bueno, quizá demasiado Demasiado Exigente con estos gestos, ¿no? A mí me parece Lo que hace Raúl es una falta De respeto de entrada Sobre todo en un estadio como este Luego, si Bule R de la gente Ya, si eso es una taqueta amarilla Que falta un poco riguroso Aunque la regla lo contemplo Claro, es que Por eso digo Que es que habla de desconsideración al público Y eso él ha entendido Que es suficiente Como para molestarle A mí me da igual lo que haya entendido A mí me parece que lo que no es De recibo Es que si lo es No es siempre No puede ser que lo sea De Quero en la catedral Y no lo sea de Raúl En el caso Debe tener un enfado monumental Regando, trabajando A la largo del partido Atención al disparo De Diego Alonso Sacó la mano a la fuente Ahí va el lanzamiento Se queda corto Despeja la pelota Atención a Burende Y disparó ¡Fuera! Se le fue un pelo por arriba a Felipe Saque de portería para el Valencia Y me parece que Burrul no va a dejar ni que se saque Efectivamente termina aquí el partido Empataron a uno El Athletic y el Valencia La catedral Y el partido que se acaba de esta manera Nosotros estamos ya francamente pasados de nuestro tiempo Porque todo se ha alargado muchísimo Los goles de Urrutia Y de Quero Partido de nuevo raro para terminar Este siglo Y este Encuentro Que pone cierre a la jornada